La verdad es un cambio radical, ya hay alberca donde los niños pueden venir a natación, los juegos, ya hay seguridad, los policías, está bien, está perfecto. Pues sí me tocó conocerlo antes de su transformación, era un poco más inseguro. De hecho ahorita en la noche no se podía ya venir gente porque era de malvivientes aquí. Pero el cambio del parque hay más conmigo de familia, sobre todo la norma que viene a traer a sus niños aquí a los juegos. Como es gratis, está perfecto, pues ahí es donde pueden divertirse los niños, tanto para jugar, los deportes, el fútbol. Está súper bien la iluminación, cuando pasan de calle a calle, que conecta pues como decoración, pues se ve súper padre. Las lámparas quedaron muy bien, de hecho está como para venirse a tomar fotos. Ahorita pues ya todo cambió, de hecho hay más confianza para los ciudadanos en venir, a traer a su familia, a sus hijos a divertirse, a ellos mismos a hacer ejercicio. Antes decían oblatos, si entrabas acá, veas los grafitis y ya ibas cuidándote. Y ahorita ya no, ni siquiera, ya no es lo mismo, pues todas las casas son bien pintadas.